Música Amigos de Autología, que gusto me da saludarlos, mi nombre es Héctor Ocampo Yo soy Diego Briseño Y nos encontramos en Autónomo Guadalajara Porque hoy es martes de test técnico comparativo Y tenemos ni más ni menos que A la Honda CR-V, una de las favoritas del segmento de las SUV compactas Y por este lado tenemos a la Volkswagen Tiguan en su versión R-Line Son dos de los productos más consentidos y queridos del mercado Turbo los dos, con plataformas un poco diferentes DSG, CVT, al final Mucho espacio en ambas Al final es eso Diego, ambas tienen gran espacio interior Muy buen equipamiento Muy buen equipamiento Y sobre todo, precios muy similares Así es que vamos a ver cómo se comportan en todas nuestras pruebas Ya saben, aceleración, frenada, alce Slalom Slalom Además de evaluar espacio Vitabilidad Ergonomía Equipamiento Consumos En fin, vamos a hacer un análisis muy profundo de estos dos bellos productos A ver cuál consideramos que puede ser la mejor compra de acuerdo a esta comparativa Así es que quédate con nosotros porque en los siguientes minutos te vamos a decir Cuál es mejor en el test técnico comparativo de autología Aprovechando la introducción de la nueva versión airline de la Volkswagen Tiguan Decidimos enfrentarla en el test técnico comparativo de autología a otra de las camionetas favoritas del segmento de las SUV compactas Nos referimos a la Honda CR-V Y porque además ambas apuestan por motorizaciones tubo cargadas Y ofrecer uno de los espacios más amplios de la categoría Es decir, son bastante parecidas Por un lado, la Honda CR-V se vuelve a colocar como la SUV más vendida en el país Y no solo de su categoría Sino que se cuela dentro del top 10 de ventas generales en lo que va del año La aceptación y sobre todo la fidelidad del público mexicano sobre esta SUV es impresionante Siempre se ha visto como una de las compras más equilibradas y redondas dentro de la categoría Y por el otro lado, la segunda generación de la Volkswagen Tiguan Presenta, además del nuevo lenguaje de diseño de la marca alemana Un renovado enfoque a favor del espacio Creciendo también en dimensiones Para atender a una de las principales áreas de mejora Sobre todo para los modelos comercializados en Norteamérica La versión que tuvimos a prueba de la Honda CR-V es la Touring El tope de la gama Con todo el equipo y detalles estéticos disponibles Como los grupos ópticos con tecnología Full LED Que nos recuerda los utilizados por la marca Cura Calaveras traseras en forma vertical Insertos cromados y plateados a lo largo de la carrocería Y los rines de 18 pulgadas bitono Para completar un conjunto exterior atrevido pero también elegante Del otro lado, la Volkswagen Tiguan presentó A su versión R-Line recientemente Como una versión intermedia que incluye Los detalles estéticos de la Highline También haciendo uso de grupos ópticos Full LED Tanto al frente como atrás Un juego de fascias al mismo color de la carrocería Con un carácter más deportivo Rematado por los enormes rines de 19 pulgadas Montados sobre neumáticos de un perfil más bajo Y aunque no es la tope de gama Por precio y configuración Dos filas de cientos Es el rival más directo para competir con las superventas de Honda Muy bien, muy bien Pero ahora vayamos hacia el interior En la CR-V contamos con una disposición de los elementos del tablero bastante atrevida Con un excelente ensamble y una muy buena selección de materiales como piel y madera Que también proporcionan un ambiente más elegante Que en su rival alemana A ver Diego, mátame esta Bueno, pues el lado de Volkswagen La T1 ofrece una disposición más tradicional Muy al estilo de los nuevos Volkswagen De líneas rectas y sólidas Utilizando materiales de buen tacto en la parte superior del tablero Aunque en las partes bajas Sobre todo de las puertas Se perciben de menor calidad Aunque no corrientes Destacan los insertos de plástico brillante Que buscan una vista más juvenil que la camioneta de Honda Ambas competidoras se encuentran en la parte alta de la categoría En cuanto a dimensiones De hecho, la Tiguan es la más larga del segmento Con 4.7 metros de largo Y quizá, más importante aún La mayor distancia entre ejes Con 2.79 metros Lo que se traduce en 92 centímetros Para las piernas de los pasajeros traseros Y 99 centímetros de espacio para la cabeza También presenta una cajuela muy amplia De 760 litros E incluso hay versiones con 3 filas de asientos A ver, sí es importante el tamaño Pero también el aprovechamiento Es todavía más importante Porque curiosamente La CRB, aunque es también una de las más largas Con 4.5 metros de largo Resume una distancia entre ejes De 2.66 metros Lo que se traduce finalmente En un espacio para piernas De los ocupantes traseros De 102 centímetros de espacio Eso es buenísimo También 99 centímetros de espacio para cabeza Pero en donde destaca realmente Es en el maletero Tenemos 1110 litros disponibles Con el mayor espacio dentro de la categoría Junto con la Nissan X-Trail Pero ahora, hablemos del equipamiento En donde ambas competidoras También se encuentran muy parejas Vamos primero con CRB Integra un moderno sistema de infoentretenimiento Que utiliza una pantalla táctil de 7 pulgadas De muy buena respuesta Y ofrece la conectividad Con las plataformas de Android Auto Y Apple CarPlay También tenemos un climatizador automático De doble zona Con salidas de aire para los pasajeros traseros Y, obviamente, sistema de navegación Además de contar con quemacocos eléctrico Asientos de piel 4 puertos USB Y toma de corriente de 12 voltios Agrega una ingeniosa consola central Con múltiples configuraciones Llave de presencia Encendido por botón Cajuela eléctrica Con sistema de manos libres Y un cuadro de instrumentos Completamente digital Para mostrar toda la información del vehículo A ver Diego ¿Tú qué tienes? Ok, ok Del lado de la Tiguan También encontramos Un excelente sistema de infoentretenimiento Con una pantalla de 8 pulgadas Con una excelente respuesta a los mandos Y unos gráficos muy bien cuidados Ofreciendo también La conectividad con las plataformas digitales De los teléfonos inteligentes El sistema de aire acondicionado es simple Cumple bien y también cuenta con salidas En las plazas traseras Lo que sí suma es el enorme techo panorámico Vestiduras de piel Tres tomas corriente USB Una de 12 voltios Acceso sin llave Encendido por botón Y unas curiosas mesitas De trabajo abatibles En los respaldos de los asientos delanteros ¿Qué tal? Pues no me parece suficiente Pero vámonos hacia las partes mecánicas A lo interesante Al corazón de estos autos Encontramos más similitudes Entre ambas competidoras Pues ambas utilizan mecánicas turbo De baja cilindrada Apuntando por una combinación Entre buena respuesta Y bajos consumos Mi CR-V utiliza un motor de 4 cilindros De 1.5 litros Con turbo cargador Entregando 188 caballos Y 179 libras-pie de torque Que manda toda la fuerza Al eje delantero Mediante una caja CVT La respuesta del propulsión Es muy buena Aunque con la utilización De una caja de este tipo Pues bueno Deja clara su intención De proporcionar Una mejor cifra de consumo Con un desempeño superior En los tramos de ciudad Muy bien Pues de este lado La Tiguan utiliza El conocido motor De 4 cilindros De 1.4 litros También turbo cargado Que utiliza Infinidad de modelos Del grupo Volkswagen Entrega 150 caballos Y 184 libras-pie de torque Que también mandan Toda la fuerza Al eje delantero Pero eso sí Utilizando una caja DSG de doble embrague Y 7 relaciones Que hace que los cambios Sean bastante rápidos Para no perder el empuje Como es sabido Tenemos muy evidente Turbolag en este motor Pero una vez superada La etapa de carga En el turbo La respuesta es muy contundente Tanto del motor Como de la caja Aunque los consumos Son mucho más susceptibles Al tipo de manejo Puede incrementar Considerablemente Si se exige El pedal del acelerador Ahora pasemos A la seguridad En este apartado Ambas camionetas Ofrecen el mínimo esperado En equipamiento de protección Frenos ABS Con distribución Electrónica de frenado Control de estabilidad Y tracción Cámara de reversa Anclajes ISOFIX Para sillas de bebé Detector de cansancio Del conductor Monitoreo de presión De los neumáticos Y hasta 6 bolsas de aire Sin embargo A bordo de la CRB También tenemos El sistema de lane watch Que hará una cámara En el espejo lateral Del pasajero Para así Monitorear el tráfico Antes de abrir la puerta Ver un ciclista En el punto ciego O como un asistente Para incorporaciones Un elemento muy efectivo Que los demás fabricantes Deberían considerar Muy bien Pero además De todo el equipamiento Y desempeño Tenemos que conocer a fondo El comportamiento dinámico De ambas Por eso Nos trasladamos Hasta el autódromo Guadalajara Para someterlas Al test técnico Comparativo De autología En donde podremos Evaluar Su desempeño En las pruebas De aceleración Frenado de emergencia Slalom de precisión Y prueba del alce Muy bien Estamos a bordo De la Honda CRB Para ver Que tal le va En las pruebas dinámicas De aceleración Y frenado Primero vamos Con la aceleración De 0 a 100 km por hora El equipo Vioxx Está conectado Al satélite Quitamos el modo Econ Cargamos un poco Y aquí vamos La caja CBT Retrasa un poco La respuesta Al motor turbo Pero en realidad Es bastante efectiva Ya tenemos El primer dato Vamos a hacer un par más Para ver La mejor cifra De aceleración La llanta recomendada Por nuestros amigos De Cooper Ties Para la Honda CRB Es la Discover SRX Muy bien Ahora vamos a ver Cómo se desempeña El sistema de frenado Tenemos muy buena Sensación de mordida Es mucho menos esponjosa De lo que hubiéramos esperado De un vehículo De este tipo Así que Vamos a ver Si hay algo de fatiga Haciendo un par más De frenadas En el slalom Sucede más o menos Lo mismo Muchas inercias Provocadas por una carrocería Que se mueve mucho En pro del confort diario Pero sacrificando La respuesta dinámica En estos ejercicios Nada grave Pero sí Menos efectiva Que su rival Vamos entonces A hacer las pruebas Del test técnico comparativo En estricto orden alfabético Empezamos Con Honda CR-V Haremos como todas Nuestras pruebas 60 65 62 66 67 70 73 Dependiendo más o menos De cómo fallamos entrando La idea es empezar Esta primera A 60 61 kilómetros Por hora Vamos a 62 Ahí sí notamos Un poquito Las estencias Muy precisas Para poder entrar En los carriles Muy bien Aunque sí notamos Mucha Mucho bamboleo De la carrocería Hay demasiadas Transferencias de peso Se sienten Muchas inercias 67 La Honda CR-V Realiza los ejercicios Con menor eficacia Que Tiguan Principalmente Por unos amortiguadores Muy suaves Que apuestan Por el confort Vamos ahora A 72 74 A ver Cómo se comporta Qué tal Las asistencias Pues A pesar De que se mueve Mucho Logramos Meterlo En el carril No bueno Si tomamos Un cono Nada más Pero Es muy Muy histérica Se mueve mucho Para todos lados La verdad Voy a intentar Una más Igual A ver Si logramos Ir a una velocidad Mayor 78 Ya no logramos Entrar Hay muchas Digamos que los neumáticos Tienen demasiado Patinan demasiado Se recorre demasiado Y no nos permite tener Como O sea Creo que Unos neumáticos De mejor agarre Seguramente 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 Nos permitirían Tener un mejor Trazo Y poder regresar La camioneta Caril El ejercicio Puede hacerlo Sin que tengamos Sorpresas De pérdida De tracción En alguno De los ejes O sensación De perder el control Gracias a unos sistemas Electrónicos De seguridad Muy efectivos Sin embargo Como ya mencionamos La suavidad De las suspensiones Generan muchas Inercias Que provocan Que el ejercicio Del alce Lo haga En mayor espacio Que la Tiguan Tocando demasiados Conos Bueno Estoy a bordo De la Tiguan Versión R-Line Vamos a ver Que tal le va En las pruebas De aceleración Ya tengo la caja En modo Sport Tenemos El equipo V-Box Conectado Al satélite Y Aquí vamos El Turbo La que es Bastante Acusado Pero una vez Que entra Es bastante Explosivo La caja Es bastante Rápida Y ya tenemos El primer dato Vamos a ver Un par más Pero tener La mejor cifra SuperTax Recomienda Para la Volkswagen Tiguan El modelo Evolution HT Bien Vamos a ver Cómo se desempeña El sistema De frenos De la Volkswagen Tiguan Tenemos Una sensación En el pedal Bastante buena Una mordida Muy efectiva Se mantiene En línea Aunque la trasera Empieza a insinuar Un poco Las asistentes Hacen que entre En raya Y se mantenga Siempre en línea Vamos a hacer Un par más Para ver Si hay algo De fatiga En el sistema En el slalom Contamos con un conjunto Bastidor Suspensiones Y dirección Más efectivo Capaz de incluso Invitarnos A ir más A prisa Pero con asistencias Efectivas Que no lo permiten Para estar de nuevo En total control Vamos a ver Cómo se comporta Entonces Esta Tiguan Versión Airline En el alce Es una plataforma Que ya conocemos Vamos a ver Cómo se desempeña Aquí Recuerden Que la velocidad De la marca Nuestro V-Box No el tablero Entonces vamos 58 60 61 60 kilómetros Por hora Reacciones muy rápidas Se percibe Una dirección Muy precisa Y ejes Muy obedientes Muy muy obedientes No notamos Que entrara Para nada Las asistencias Aunque si notamos El eje posterior Un poco suelto La verdad es que La dirección Es muy buena Realmente detiene Mucho al auto Y hace Que Tengamos control Todo el tiempo O sea Bastante Bastante Efectivo Del lado De la Tiguan Salen A relucir Sus mejores cartas Con unas asistencias Espectacularmente Protectoras Podríamos Llamarlas Incluso Histéricas Pero vaya Que cumplen Su función Y permiten Que la camioneta Realice el ejercicio Con una efectividad Sorprendente Como pudimos ver Allá mayor 76, 78 Se va de frente Pero el sistema Inmediatamente Lo frena Y aunque lo queremos Meterlo No nos deja hacer nada Aún así Logramos regresar Un poco ya Al carril Hay una tendencia Lógica Subvirante Pero La verdad Es que Muy bien Los sistemas Muy protectores Tenemos Amortiguadores Un poco más firmes Con mejor filtrado Que en CRB Una dirección También más efectiva Con retroalimentación Y efectividad Y podemos hacer El alce Con absoluto control Como podemos ver El alce Lo hacen prácticamente De más velocidad Con control Aunque Como se puede notar La Tiguan Es mucho más efectiva E incluso permite Una mayor velocidad De paso Sin tanto movimiento A la carrocería Como la CRB Donde notamos Algunas diferencias Es obviamente En las aceleraciones Y frenada Y el consumo Que es mejor En la camioneta De Honda Calidad Calidad de equipamiento Los vemos Muy parejos Donde destaca CRB Es en habitable Y de cajuela Así como El equipo De seguridad Mejor calidad De marcha Para Tiguan Con unos amortiguadores Más efectivos Mientras que El motor Es más efectivo Para la CRB Pruebas dinámicas Como ya vimos Mejor calificado Sin duda El modelo De Volkswagen Mientras que Frenada Y aceleración Más efectiva La CRB Mejor puntaje Total Para la CRB Con 133 unidades Y 128 Para Tiguan Precio Por punto 3946 CRB 4038.98 Para Tiguan Muy Pero muy parejas Bueno Pues que le pareció Como viste Diego Una muy grata sorpresa Y anécicamente La CRB Esperaba o no esperaba tanto La verdad La caja CBT Dices Pero no Resultó ser Incluso esta más rápida Más rápida Con un mejor consumo Incluso Digamos Y sabemos Que en el overall Como pudimos ver CRB resulta mejor compra Tiene mejor puntaje Finalmente Precio por punto Digamos Si pero Para ser honestos Yo me quedaría Con la antigua Para ser honestos Yo también Me gusta muchísimo CRB Tiene muy buen espacio Buen equipamiento Está muy bien terminada De hecho Hay mejores acabados Es mejor producto Si pero dinámicamente Pero dinámicamente Lo que ofrece Tiguan Uy Pocos autos Pueden ofrecerlo Hoy en día E incluso por ahí Una versión Sin tantos accesorios FIFIS Que cuesta menos Menos Incluso que la Incluso que CRB ¿Ustedes que opinan? Manden en sus comentarios Dudas y sugerencias En Arroba Autología online Arroba Solo autos Mi twitter es Arroba Diego Prisina 22 ¿El tuyo? El mío es Héctor Bienbojo Campos Recuerden que todo esto Lo hacemos para darles La mejor información Para que ustedes tomen La mejor edición de compra Porque recuerden que señores Esto no son pruebas Esto es Autología Nos vemos en el próximo Test Técnico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!